Como un pronunciamiento que está en línea de los temas debatidos por la Superintendencia de Servicios Medioambientales en causas en trámite ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, además de las acciones de fiscalización realizadas por esta repartición durante el proceso de funcionamiento del declarado vertedero ilegal de Puntralroble, fue definido el fallo que en los pasados días emitió la Corte Suprema ante el requerimiento presentado por vecinos organizados de las comunidades de Puntra y Chepu. En relación al fallo de la Corte Suprema referido al requerimiento sanitario Puntra, la Superintendencia del Medioambiente junto a las demás autoridades regionales ya está adoptando todas las medidas para asegurar el cumplimiento del ordenado. ¿Qué ordenó la Corte Suprema? En primer lugar le dice a la Municipalidad de Ancud que debe detener su proyecto. En segundo lugar la ordena y le emplaza a tener los permisos ambientales que regularicen su situación y en tercer lugar la obliga a retirar los residuos que se depositaron ilegalmente en un plazo de 90 días para llevarlos a un sitio autorizado. Este fallo es importante porque en primer lugar viene a confirmar el obrar del tercer Tribunal Ambiental de Valdivia quien ya había ordenado la detección y lograr de la Superintendencia del Medioambiente que ya había instruido un sancionatorio, imputándole cargo a la Municipalidad por estos mismos problemas. El fallo del máximo tribunal del país debiese representar un llamado al resto de los municipios de la provincia para cumplir obligaciones ambientales mínimas. Este fallo es importante porque nos permite hacer un llamado a los titulares de rellenos y vertederos no solo de Ancud sino de Chiloé a que cumplan sus obligaciones ambientales porque de acuerdo a las investigaciones que ha llevado adelante la Superintendencia del Medioambiente revelan que no son pocos sino muchos los rellenos que están en problemas que no cumplen con estas obligaciones ambientales mínimas. Y si esta situación se sigue remitiendo vamos necesariamente a remitir casos como Puntra. Sobre los alcances del fallo de la Corte Suprema y el rol que le compete a la Superintendencia del Medioambiente se fijan acciones más bien de carácter técnico que dadas las características como se advierte el recinto de Puntra al Roble serán, se dijo oportunamente informadas, a la Corte. Nos obliga a con la Serenidad de Salud analizar la idoneidad de sacar esos residuos en un plazo de 90 días para llevarlo a un sitio autorizado y si eso se puede cumplir porque en una situación del relleno que está inestable esta orden en ese plazo puede traer más problemas ambientales de los que se quiere evitar y eso se analizará y se informará la Corte oportunamente. Este es precisamente uno de los temas que el área jurídica de la Municipalidad de Ancud busca se defina en las acciones de impugnación que los pasados días se fueron anunciadas ante la Corte Suprema, toda vez los términos del fallo teniendo en cuenta que el fondo del asunto jurídico ya tiene un pronunciamiento de carácter irrevocable.